Con el fin de apoyar más a los emprendedores que se especialicen y que cuenten con la formación necesaria para sacar adelante sus negocios, es que la Municipalidad de Buenos Aires busca que el Instituto Nacional de Aprendizaje cuente con un espacio donde pueda brindar sus cursos, así lo indicó la vicealcaldesa de ese cantón, Carol Zapata. La funcionaria explicó que están en la búsqueda de un espacio que se pueda facilitar. La idea principal es que el INAH tenga un espacio dentro de Buenos Aires con buenas instalaciones donde puedan realizar las personas de la mejor manera la capacitación y de esta forma pues que todas las personas se puedan capacitar. Nosotros como cantón no tenemos un lugar específico donde digan INAH vamos a ir a hacer los cursos así, pero sí la idea es buscar alternativas con los grupos organizados, con las asociaciones de desarrollo y buscar el mejor lugar para que las personas tengan esa herramienta que se puedan formar. Si no hubiese esa posibilidad que no encontráramos el lugar óptimo pues tendríamos que desplazarnos hasta acá, hasta Pérez León, pero la idea es poder encontrar en Buenos Aires el espacio, el lugar con las condiciones necesarias para que todas las personas se puedan capacitar de la mejor manera. Con ello se facilita también a los bonaerenses un lugar más cerca. La idea es poder que las personas propiamente de Buenos Aires vean el caso acá, tenemos algunas personas que vienen desde las vegas de Changina que es súper largo, y entonces la idea es que ellas puedan tener esa cercanía, que se puedan capacitar dentro del cantón. Nosotros hoy nos sentimos sumamente orgullosos de venir y ver todas estas mujeres que se han capacitado y este emprendimiento innovador que está resultando de este proyecto importante. Pero si nos hubiese gustado que se hubiese informado en Buenos Aires por la situación de la economía, por la situación del desplazamiento y demás, pero en buena hora que existen estas buenas relaciones con el INAH y las demás instituciones para poder formar un buen proyecto que sea en pro del desarrollo de nuestro cantón y de los emprendedores que para nosotros pues es algo importante. Esto es parte del trabajo de articulación que están llevando a cabo. Tenemos esa visión de poder articular con las diferentes instituciones en pro del desarrollo de nuestro cantón. El INAH pues es un aporte, hace un aporte importante en el cantón y entonces la idea principal es articular por medio de ellos cursos, capacitaciones a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes en el cantón para que empiecen a emprender su propia empresa. Ahora en tiempos difíciles, tiempos de pandemia, hemos podido rescatar un sinfín de emprendimientos que existen en nuestro cantón que no teníamos conocimiento, pero no podemos arrancar de la nada. Necesitamos articular con una institución como el INAH que prepara a las personas que se forman para empezar a emprender y un emprendimiento de calidad. Son formados del INAH y nosotros pues tenemos una muy buena relación como gobierno local con el INAH y sabemos que va a preparar a todas sus personas de la mejor manera. La vicealcaldesa espera que pronto se cuente con el espacio necesario.